Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Citos Abandonados. Hoy os traigo a una hacienda caza de campo, en forma cuadrada, bastante chula. Aquí podéis ver un poco. Bueno, vamos a echar un vistazo. Aquí podemos ver que tenía bastante extensión. La clásica pared blanca con ventanas verdes. Bueno, vamos a comenzar por aquí. Hola. Atravesando este pórtico, tenemos esta especie de patio central. Hola. ¿Qué hay una chimenea? Esta parece reciente, es como si la hubieran hecho hace poco. Pero el lugar está abandonado, evidentemente. Fijaos en las ventanas. Los techos o las paredes están despegándose. Vamos, despegándose no están despegadas. Este tipo de puertas antiguas. Buah, el cuarto de baño, decadencia pura. Ahí está la ducha y el retrete. Fijaos, otra ventana. Otra habitación con una especie de pequeño ropero, increíble. Increíble. Ventana. El techo por aquí ya ha caído. Se puede ver el árbol. va. ¿Y aquí? Hola. ¿Otra habitación? ¿Con otra ropera? Aún conserva la persia Vamos, donde se ponía la persia Y las maderitas para los cajones Ahí arriba no llevaba yo Pero usted decía, ahí No habrá nada Aquí otro pequeño cuarto En este caso hace de ortecho Fijaos que todavía conserva Los antiguos pestillos Increíble Después por esta parte de aquí Ahora entraremos también Fijaos, serviento Fijaos, serviento A ver esta parte de aquí Hemos visto esta parte de ahí Y ahora vamos a ver esta de aquí Diáfana por aquí Una pequeña estantería Fijaos la ventana Y la forma de cerrarla Con un tablero en medio Para que el viento no la abriese Ahora continuaremos por allí también Vamos a terminar el conjunto interior Entra bien por aquel lado Porque hay un nido de avispas Y aparte está lleno de malezas Ahora entramos por aquel lado Por ahí está parte Vamos a ver por aquí ¿Verdad? Esto parece ser un cuarto de baño también La tela araña De notar que hace mucho tiempo Que no vengan de por aquí Bueno, este tipo de ventanas Este abate conserva entero Todo bueno No, está entero Falta el asistente Imaginaos la vida Las personas que trabajaban aquí Vivían aquí Una habitación Otra habitación que se puede ver Que no le quedan muchos ahí Dos sillas Y un mueble La parte exterior La parte exterior Que ahora veremos ¡Vamos! 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 Fijaos que belleza, fijaos la ventana, me encanta, me encanta. Es que fijaos, es que estoy sin palabras porque me encanta el sonido, escuchar el sonido del viento aquí, esto es plena naturaleza, si señor. Tenemos una habitación, se está cayendo el techo ya bastante. Aquí me imagino que hacían un cuarto de baño, con una bañera ahí. Fijaos, aún conserva la goma y el grifo, madre de jabón. Increíble. Y aún queda aquí el detalle también de lo de las cortinas. Fijaos, aquí hay uno y aquí otro. Hay una telaraña que me he comido. Ah, mira, un pequeño cuartillo con una estantería aquí. Hay una bombilla. Estos son puertos de baño también. Madre mía, mira que zarón. Fijaos que zarón, es que estoy sin palabras. Me encanta, simplemente espectacular. Una mesa. Con estantería. Fijaos el detalle de la puerta, con esta columna aquí. Y este mueble, que era genial, con su chimenea ahí. Pero que el paso del tiempo está haciendo que se venga abajo. Estaba, ya, vamos. Despegado de la pared total. Una auténtica pena, pero es preciosa. Es que mira, está despegada. Me imagino que la otra sería hueco, para dejarle tiros a chimenea. Esto de aquí. Pero es espectacular el sitio. Fijaos que joya. La cocina. Podemos ver ahí la encimera. La estantería. Un montón de vetas que han dejado aquí la gente y no se las pueden llevar. Su tiro de aquí arriba. Un frigorífico tomado. Y el mueble es despensa con varios detalles. Pimienta negra. Aceite. Filtro de café. Manzanilla fina que tiene sal dentro. Fideos de colores. Anís. Cubiertos de plástico. Es espectacular. Vamos a abrir aquí un poco para que haya algo de más luz. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Y otro frigorífico tirado. ¡Y un montón de frigoríficos! Un pequeño cuartillo, sin más. Y volvemos a la misma puerta de entrada. Ya lo hemos visto en redondo. Vamos a pasar a ver las caballerizas de la parte exterior. Fijaos en la entrada por la parte trasera. Por aquí lo hemos visto antes, con ese mueble ahí. Fijaos en la parte trasera o delantera. La chimenea que había aquí. Es espectacular. Va a sentarse aquí, su barbacoa en plena naturaleza. Es espectacular. Estamos en el patio trasero. Sigue habiendo una pedazo de barbacoa, me parece a mí aquí. Madre mía. Es espectacular. Y vamos a ver la parte que queda. Jalar. Una habitación. Sin más. Otra habitación. Quiero pensar que es el viento. Otra habitación vacía. Un cuarto de baño, parece. Sí. Esto es prácticamente por donde no podíamos entrar. Por el otro lado. Pues... Como que no se puede tampoco por aquí. Pero vamos, no hay nada. Cajas de Coca-Cola antiguas. Y poco más. Mira. Mira el cuadro de lo antiguo. Qué maravilla. Fijad la vista. Es que es increíble. Y aquí... Pues un pequeño cuarto de baño. Sin más. Como todo da pedazos de hacienda o... Lo que sea. No puede faltar su gran piscina. Y esta hacía onda. La parte de aquella pared debe de medir unos... Aquí debe de haber unos dos metros y medio o tres. En esta parte de aquí. El fondo. Y esta parte de aquí debe de haber metros setenta. Más o menos. Con rampa hacia abajo. La parte más honda es aquella. Es espectacular. Y hasta aquí este vídeo urbex. De este genial sitio. De esta hacienda cuadrada con palmeras. Sí, mira. Este no me lo voy a poner. Me gusta. Bueno. Y en este salón tan molón. Me despido de este vídeo urbex. Espero que os haya gustado. Porque el sitio es espectacular. Ya lo podéis ver. Es de los sitios más guapos. Sí señor. Bueno. Pues muchas gracias por ver el vídeo. Por estar ahí. Y hasta el siguiente. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.